Hola, estoy bien nervioso, la verdad. Primero que nada, comenzaré agradeciendo a las autoridades del presidio, a los padres, familiares, alumnos y demás participantes por su presencia. Igualmente a las personas que ya son importantes y no pudieron estar aquí. Expresaré primero mi gratitud por todo el personal de la universidad y todos los involucrados en que esta experiencia universitaria haya sido tan grata como lo fue. De la misma manera, me parece sumamente importante agradecer a nuestros mentores, profesores y a todos los que a lo largo de estos años de carrera nos han dejado enseñanzas en nosotros. Les agradecemos el tiempo, el esfuerzo y la disciplina con que nos formaron. Gracias por las críticas a nuestra manera de trabajar, nuestros platillos e ideas, ya que hay personas en quien confiar. Nos llevamos en cada gesto y platillo que preparemos. Tengo la oportunidad de estar aquí arriba y poder agradecer directamente a mis padres, Mónica y Ricardo, que siempre me han apoyado en todas mis decisiones creativas en la cocina y que siguen pagando mis facturas de ingredientes extravagantes. Jamás puedo agradecerles lo suficiente lo que han hecho por mí. Estoy infinitamente agradecido y siempre seré su pequeño pavo. Creo que hablo por todos o casi todos nosotros cuando digo que el estar hoy aquí graduándonos no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestras familias. De esas madres y padres que tanto nos han apoyado y como un pan de masa madre nos alimentaron, nos amasaron dándonos integridad, nos formaron, educaron y nos metieron a hornear esperando que todo este esfuerzo y paciencia diera como resultado un sabroso y fragante pan. Que nos representan a nosotros hoy como individuos éticos, con una corteza firme de valores y preparados con una amiga casi tan delicada como la labor de unir a las personas con esa necesidad tan básica que es la alimentación. Esperamos haber fermentado bien y estar listos para presentarnos al mundo en un espiguero y seguir nuestro camino a la mesa. Gracias. Estarán presentes en cada platillo que sirvamos. Compañeros, licenciados, amigos, cocineros y amantes de la buena mesa. Ahora me dirijo a ustedes. Antes que cualquier cosa, quiero agradecerles el haber compartido estos años llenos de pasteles, risas, momentos tanto ácidos como dulces, amargos, salados y hasta un margen. Travesuras, tertulias, aprendizajes, experiencias y sobre todo de deliciosa comida y compañía. Han sido increíbles años de mi vida y espero que en la suya también. Hoy, después de tanto tiempo, me cuestiono el propósito de haber decidido dedicar mi vida a la comida. Con esta reflexión he llegado a concluir que me parece romantiquísimo que una necesidad tan básica que se podría satisfacer de una manera sencilla y simple se ha sofisticado tanto a lo largo de la historia y está tan intrínsecamente relacionada con casi todas las dimensiones del ser humano, desde la filosofía y la religión hasta la política, el arte y la psicología. Y sin embargo, tiene un poder personal y social excepcional. Con ella, se pueden transformar sociedades y cambiar el rumbo de la historia. Sin la comida, la vida humana es inconcebible, tiene el poder para extinguirlos y tiene el potencial para salvarnos como especie y como individuos. Pensando en esto, amigos, quiero recordarles y recordarles a mí mismo la inmensa responsabilidad que cargamos como profesionales de la comida y la alimentación. Pero también que no tenemos que tomarlas demasiado en serio. Debemos hacer comida no solo rica, sino que nutra a las personas en cuerpo, mente y espíritu, haciéndolo siempre desde la ética y la sustentabilidad. En nosotros recae el continuar con la sofisticación de la alimentación, ya sea en una cocina, un laboratorio o una oficina. En nuestras manos está el futuro. Somos los responsables de que la gente viva y que la gente viva bien. La comida es medicina preventiva. Es un abrazo para el corazón. Es un medio de diálogo, de reunión y de conexión. La comida permite conectar con quienes somos. Nos transporta en el tiempo. Nos acerca a nuestras raíces. Nos permite acercarnos a desconocidos y sobre todo expresar y sentir amor y dignidad. La comida ética, saludable, rica y hecha con cariño y cuidado, para mí, y creo que para todos nosotros, no tiene precio. Amigos, para terminar les doy un consejo. Procuren que estas sean las dos secciones que más se repitan en su vida. El agradecimiento y el perdón. Agradezcan el hecho de estar vivos. El privilegio de poder oler flores, ahora de sus seres queridos, amar, comer, beber y compartir. Perdonen, no vale la pena guardar rencor. No hay tiempo y energía que valga la pena gastar en ello. Tenemos el privilegio de que nuestro trabajo se base en preocuparnos por cuidar y nutrir a la gente. Comer, beber, cocinar y conectar. Siéntanse afortunados de dedicar su vida a la gastronomía. Disfruten la vida. Vívala con intensidad. Cuando sientan miedo, abrácelo y sigan adelante. Platiquen con la gente. Cocinen con amor y cuidado. Coman bien siempre y comanse al mundo. Gracias. Gracias. Gracias.